bueno nos van a dar un tour aquí por las instalaciones del 4k el nano este bicho es bien famoso este baboso mire que guapo este baboso gracias gracias ulisa ahí está voy a dar vuelta la cámara para que nos den un tour todo eso desde que usted entró el portón para abajo hasta allá representa todo lo que es la sed del 4k mire que bonito está aquí cuando vienen los suscriptores aquí a visitarnos no solo vienen a ver la sed sino que también se ha mandado a hacer un mini teológico donde ellos pueden tomar fotos pueden chinear los animales si quieren vaya para la navidad está la guajolota así como cabros gallinas, pollitos, chumpe, pavo real mire que bonito este pavo real mire que chivo que te pasa hija veo que te tiembla la cabeza que te pasa tienes tic tienes tic nervioso miren miren acá ustedes pueden venir y tomar fotos no hay ningún problema vaya miren ahí están palomas así como miren un montón de palomas así se han ido criando ellas también se han ido reproduciendo las de castilla allí es donde ellos ponen los huevos allí nacen y después salen ya volar ahí están pichonas es como la granja de las gallinas también aquí la granja de las gallinas y este que es este es un pajuel es hermano como el pavo real ah si uy hola hola que bravo el baboso aquí se la acción aquí se la acción aquí se la acción hay aquí que hay así no puede hacer nada tomada hija aquí se repone donde ponen la gallina aquí ponen los huevos después de aquí se pasan para aquella otra donde se ponen ahí están las gallinas culetas ahí nacen los huevos o sea nacen los pollitos una vez más que se van para abajo cuando están abajo ya cuando están un poquito más grandes ya se sacan para afuera o sea aquí nosotros propios hacemos lo mismo o sea se cultiva prácticamente lo mismo de la gallina ah que interesante si no sabía usted ese dato ahí está es como con los cuchiches con pichiches con pichichas había nada más cuatro miren cuántos hay ahorita ajá los pichiches son aquellos que no los conocen en esos que tienen una cara bien sonriente abajo ahí están más pichichas ella que es el gallo blanco ese es el gallo de argentina hay verdad y la que estaba gritando ya que era esta es la ardilla miren ahí anda víctor hernández víctor aquí anda viejito esta es de aquí al canal también bien malcita no lo que pasa es que esta se ha ido esta la dejamos ir pero regresa porque esta la dejamos ir nosotras porque ya ves que solo pudimos conseguir el varón y la hembra se había hecho muy agresiva pues si le dan comidita también va ajá no es que la comida es algo que no le falta acá aquí de comida gracias a dios somos bendecidos ha sido bendecidos este también es que tío va ajá y las cabras allá están las cabritas si allá están y ese gallo rojo gallo así con cabeza morada ¿como llamo gallito? ¿cuál? dejo gallito ah ellos son como lo puedo decir son caballos así normales son como de de miniatura ah está chido pensé que nunca iba a regresar no ya había ido ya hasta allá la fue dejar lejos pero usted la fue la dejó ir para que para que pues si que haya ardillas que haya ardillas que sea libre ajá que hay bastante ardillas y le hacía falta a la hembra ajá decimos nosotros porque estaba poniendo muy agresiva y pensé que ahora no quedaba la hembra y está regresando bye regresamos chivo gracias por el tour no solo de este no que hay arriba también ah vamos a ir más arriba ahorita somos los invitados especiales ahí me van a estar diciendo que vengo a no sé qué que no sé cómo me critican porque subí que es el video se acuerdan todos locos mira están estos los chumpes estos tiernitos se reproducen acá ah sí vayan así como le digo que cuando vienen los sectores acá ajá hay algunos animales que no se ven ya casi uy se va al directo no 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 esto sí aquí le puede dar salir vale y esta parte de acá así como allá que tenemos el mini zoológico esta parte de acá es un mini museo se puede grabar aquí sí 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 ah bueno ah tiene museo es un mini o sea vamos comenzando mire qué bonito acá usted ahí tiene cámara va aquí está ahí de lado representa los cuatro canales bueno 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 hay cinco canales verdad pero esto es lo que representan los cuatro canales los bichos 4k el cocinando con el salvador 4k el salvador 4k junior y el mero o sea el oficial que es el salvador 4k son las cuatro placas de los 100 mil que gracias a dios pues ya llegamos verdad y las han mandado a youtube está chido ajá y estas estas cosas que están acá son cosas que los suscriptores vienen y nos regalan así como hasta el día que vino el youtubero ajá el youtubero nos regaló aquí la tenemos ya son cosas que nos traen a regalar también dinero de australia tenemos ahí está el dinero de mi país de australia como ha cambiado y también tenemos estos estos otros también que son cosas que nos han traído a regalar y aquí las tenemos verdad y eso es han jugado en algún torneo si va si si la mayoría la hemos ganado ajá vaya los invitan como parte del canal ajá quiero ver una de estas esta que está aquí esta la ganamos porque fuimos los mejores de hoja lata o sea anduvieron tocando un montón de bandas vinieron aquí al cebillo a tocar y nosotros con cuchumbas con baldes andábamos tocando y pues la verdad chivo le gustó a la gente y lo ganamos ese ese por parte del canal o sea que si me quiero quedar aquí ey 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 yo hasta lo quiero quedar aquí viejito de Perú le enseñan a arriba como están no viejito usted es casaca no no con paja me hay que llevar al cuarto al cuarto tranquilo que pasa ay Sammy niño ya ve que le saque lo que lleva adentro este muchacho ay viejito esto de acá son los que representan la verdad ni yo no sé que representan pero sí el arqueólogo don nano lo va a dar bueno aquí no mire esta la hallamos acá está bueno está algo retirado donde hemos hallado esto nosotros pero sí esto tiene un gran dato curioso para hallar esto nosotros hallamos huesos de gente donde estuvimos escarbando nosotros hallamos huesos así igual no ajá bien raro pero que tiene colmillo así se ve vaya y después eso usted bueno no se puede dar el dato exacto pero si está algo retirado o sea se sentía la vibra al sacar estas cosas y yo le digo o sea porque yo yo estuve allí yo lo sentí y pues aparte de que estaban videos ahí grabados que bien se miraba el gran nortazo el gran nortazo que pasaba y por eso nosotros ya no quisimos seguir escarbando y nada de eso y sí le digo que hasta ahorita no hemos ido otra vez miren un dato interesante y es que los amigos del 4K tienen estas cositas y no crean que o sea se las muestran a todo mundo no es que es de ellos sino que es para todo mundo y que bien que estén las manos de ellos porque aquí las personas que los vienen a visitar pueden apreciar este tesoro muy valioso verdad Mr. Hernando exacto aquí ustedes pueden venir se pueden tomar fotos no hay ningún problema es como un mini este es un mini museo y centro de entretenimiento ajá algo así chivísimo y esta que está aquí va a seguir aquí acá el día la cueva es la placa del millón y esta es la placa de que gracias a los suscriptores a todos los suscriptores pues ya vino la placa del millón miren y pues estamos más que agradecidos con todos ellos vaya que chivo porque sin el apoyo de ellos pues no somos nada yo le puedo decir la verdad viejito como ustedes saben que yo siempre tengo tierra yo tengo tierrita por todos lados y esta plaquita la he prestado a estos bichos para que alucinan tranquilo tranquilo el gran esfuerzo que han hecho para ustedes esa placa si si la verdad que que se ha hecho bastante pero también lo sentimos orgullosos me dijo de hacer unos videos ey ey yo quiero ver esto y bueno y porque tienen estos churros así enjaulados yo lo he visto yo lo he visto yo digo y porque tienen estos churros ahora le voy a decir yo porque están estos churros estos churros están porque no los vayan aquí en el salvador si usted va a buscar un churro de los que están aquí y me lo trae aquí y le doy 5 dólares ya me iba a comer uno maestro la bolsita no casaca fregante seguro seguro ah si este a ver de que país este lo han traído de Estados Unidos este de Chile este de no se no chile limón no es que ah de Estados Unidos bueno no es que lo que pasa es que esto si lo pueden comer el problema es que estaba lleno o sea una suscriptora no me acuerdo el nombre pero los mandó para que nosotros los comiéramos y estaba lleno todo esto y cada vez que nos reunimos acá por aquí nos reunimos a planificar cualquier cosa agarramos uno o dos y los descapamos lo pasamos entre todos yo pensé que el otro día así como no hay que tocarlo porque es algo como no sé yo pensé que era algo no 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 así como la pieza arqueológica no entonces si se pueden tocar no hay ningún problema no lo mandó como un viajero ah ya miren la placa de los amigos del 4K por el millón de suscriptores otro nivel creo que es el único canal que ha llegado en grupo en grupo llega a ser un millón de suscriptores así pero y ella que se hizo ahí está ella está ahí está conmigo todos estos son los chicos del 4K sí son la esposa del camarón el hijo la hija el hijo mira ahí están los todos los muchachos sí estamos todos vamos allá vamos 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 al cuarto vamos 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 al cuarto la segunda planta aquí nuestro guía yo soy Zulia hey maitre usted como se llama mi propio nombre es Jorge Ernesto ah Jorge Ernesto Jorge Ernesto pero sí todos me conocen pero nada no si va ya vaya como les digo verdad estos que están acá en los cuartos miren donde los suscriptores si ellos quieren venir aquí visitarnos ellos se pueden quedar aquí a dormir y sin costo alguno nada de verdad vaya mire que chivo oh chicas si lo atienden bonito aquí a uno y miren la cama bien bonita buena onda viene por acá a las 7 de la noche cae el vuelo y la una recogida y aquí se va a quedar que chévere que chévere por un chico está bien bien como lo reciben a la gente bueno este es un cuarto miren este es otro cuarto este otro cuarto prácticamente es para una pareja digamos que quiere un poco más de privacidad exacto quiero un poquito más de privacidad para no ser para pasar ellos juntos un rato ah ya se tiene este cuarto miren que chiva ¿sabes? la tv ahí o qué? es un monitor para que las bichas ahí se pongan a estar molestando está chido y este de acá es otro cuarto miren oye que grande aquí este otro para que también suscriptores se pueden quedar cada cuarto tiene su baño donde se pueden bañar se pueden miren que bonito el baño no hombre yo como que estoy en la casa me siento aquí así es mi casa quiero miren el suelo donde el suelito viejito aquí como quiera y aquí sigue más acá también lo mismo no niño la verdad cuando tienen llave ahí el cuarto que ya está prohibido ahorita viejito no aquí aquí tiene su su pasivo porque puede caminar por toda la orilla ¿verdad? yo lo traje por los cuartos ah qué chivo uy hay otro más arriba ahí sí arriba ahí vale ahí está salado bueno esta es la tercera planta donde estamos ahorita huele esta es la tercera tamarindo ahí ve sí tamarindo para el fresquito bueno esto de aquí arriba seguimos con el recorrido ¿verdad? ¿verdad? aquí arriba prácticamente algo miedito de aquí viejito estamos bien altos ya no va a caer este volado no no qué chivo esta es la azotea aquí se puede venir en la tarde se puede acosar en las macas se puede echar un sueño bien original bien relax se puede venir en la mañana se come su desayuno puede ver todo el vistazo sí, tiene buena una vista bien impresionante me he quedado no nadado nano anona jajaja aquí ha venido varios youtuberos eh sí los de chavetados sí los de chavetados ha venido en el playstest el tío todo eso el bicho el calleja qué buena onda un montón bueno yo cae con todos me llevo está bien sí qué chivo no sé qué bonita aquella aquella que está allá miren es la hacienda es una hacienda ajá esa tiene un montón de historias